Buenas tardes, a esta hora nos encontramos en la Universidad Industrial de Santander, donde se lleva a cabo el conversatorio por el reconocimiento del Magdalena Medio como región de paz, abordando como tema principal la crisis humanitaria. Este escenario cuenta con la participación del Alto Comisionado para la Paz, quien aseguró que verificará el tema de la crisis humanitaria en el Magdalena Medio, a raíz de asesinatos, de desplazamiento forzado y de la presencia de actores armados en los diferentes municipios. Nuestra oficina va a tener un equipo desplegado en esta parte del territorio colombiano de manera permanente, fortaleciendo, protegiendo y extendiendo las iniciativas que desde las comunidades de base y los procesos organizativos se han adelantado desde muchos años atrás. Debemos recordar y aquí honrar la memoria de lo que se ha tejido socialmente, enfrentando todas las operaciones paramilitares en los 90, cuando este municipio estaba siendo tomado por este tipo de estrategias encubiertas con sectores del Estado. Tenemos que recordar aquí el plan de paz del Magdalena Medio, la Universidad de Paz, todas las iniciativas que a lo largo y ancho de esta historia de resistencia han construido en este territorio. Hoy los retos son diversos en esta región. Hay que lograr un cumplimiento cabal del Acuerdo de Paz del Teatro Colón. Hay que lograr que avancen las conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional. Hay que habilitar los escenarios de conversación de paz con lo que se llama Estado Mayor Central de las FARC. Y hay que lograr que las llamadas AGC se vinculen con seriedad a la construcción de la paz en Colombia. Y eso solamente es posible cuando hay procesos organizativos fortalecidos. Por eso he afirmado, lo que pretende la Oficina de Paz es proteger lo que ya existe, profundizarlo y extenderlo en todo el territorio del Magdalena Medio. La Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, Credos, dio a conocer el informe que se le entregará al Alto Comisionado para la Paz. Allí plantean que esto es una situación que se está viviendo no solo en Barranca Bermeja, sino en toda la región, por lo que se requieren acciones urgentes. Durante 15 días, integrantes de la Mesa Humanitaria y específicamente compañeros y compañeras de la Asociación Campesina del Valle Ríos y Nitarra, con participación de otras organizaciones sociales, comunidad internacional, hicieron una gira por toda la región o sustancialmente por toda la región del Valle Ríos y Nitarra, Nordeste Antioqueño y Sur de Bolívar, donde evidenciaron una sistemática violación de derechos fundamentales, por supuesto, situaciones de confinamiento, de amenazas, de homicidios, de asesinatos selectivos, de reclutamiento forzado de menores, de presión sobre las comunidades e inclusive confinamiento. Y pues esto sencillamente nos está llamando la atención y diciendo que la crisis no es solamente en la ciudad de Barranca Bermeja, no es solamente en algunos municipios, sino que es una situación generalizada y sistemática de toda la región. Este balance se entregará, este informe se entregará el día de hoy a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, el señor Danilo Rueda, en la cual llamamos la atención sobre la necesidad de revisar o mirar los ojos hacia la problemática del Magdalena Medio. Giovanni Martínez, en representación de la ACBC, dio a conocer con preocupación que la comunidad de la región coincide manifestando que es una situación de violencia y de confrontaciones armadas que se vive constantemente, lo que por supuesto afecta a la comunidad. La problemática en esta gira que hicimos, como un diagnóstico que se hizo en la región sobre lo que está pasando, lo que tiene que ver con la crisis humanitaria que hay, encontramos que desde el primer momento, en el primer espacio que creamos para las comunidades, porque lo que hicimos fue que la misma comunidad nos contara qué estaba pasando, coincidió desde el primer día hasta el último día que casi en todo el territorio está sucediendo lo mismo, amenazas, asesinatos a líderes sociales, desplazamiento, tristemente se sigue minando el territorio por parte de la organización que está armada en el territorio, en ese caso del Ejército de Liberación Nacional y, alterno a ello, están llegando a la zona, al territorio, nuevas organizaciones, que ese es el temor que nosotros tenemos, donde hay confrontación armada con estas organizaciones que hay allí, porque para nadie es un secreto que en el territorio el ELN ha sido, fue la guerrilla que quedó después de la FARC, y, pero también hay disidencia de FARC en la región, y ahora por varias partes del territorio, como es por el Bajo Cauca antioqueño, vienen ingresando por el sur de Bolívar, por la Serranía de San Lucas, y desde aquí para adentro van ingresando, supuestamente otra vez, autodefensas. Esta es la información que se genera a esta hora desde la Universidad Industrial de Santander, en el conversatorio que tiene como tema principal la crisis humanitaria en la región del Magdalena Medio. Esto es un informe de Milady Jiménez con la Cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias.